Decirles que algunos gobernadores peronistas deberían llamarse a silencio, pierden grandes oportunidades para cerrar la boca. Es el caso, por ejemplo, esta es mi opinión, de Gildo Insfrán, Maxi Sardin. Sí, Gildo Insfrán que abona esta teoría de que el interior odia a los porteños, o por lo menos es el discurso que sostenía justamente ayer Gildo Insfrán, que decía que son todos unos hijos de su madre. No, no puede haberlo dicho. Sí, sí, lo digo. No lo creo. Lo vas a ver. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Lo tenemos? Ya tenemos. A ver. Los reverendo hijos de su madre, ellos lo único que hacen es mirar a Europa, mirar de la historia, ellos lo van a enseñar en la escuela, si es que nos enseñan la historia de Mitra y si te cuentan la historia verdaderamente, la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que a los porteños nunca les interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte, las provincias del norte hicieron la Argentina. Por favor, acérquenle un libro de historia al gobernador Gildo Insfrán. ¿Qué haría, por ejemplo, el norte del país sin el petróleo que está en el sur? Por ejemplo, obviamente tuvo un papel gravitante a lo largo de la historia justamente la ciudad de Buenos Aires por el puerto, no lo vamos a negar, pero de ahí a decir que somos todos horribles, en fin. Tiene que ver con este discurso instalado de que la provincia vive claramente de la coparticipación y con eso paga los sueldos de buena parte de sus empleados. Un gobernador que va por su octavo mandato consecutivo en la provincia desde 1995, que es justamente gobernador. Antes había sido vicegobernador ocho años más, así que vitalicio justamente al frente de Formosa Gildo Insfrán. Hiciste una pintura perfecta, Maximiliano Sardi, con respecto a este tema y me quedé pensando.